Hola, hola, ¿qué tal? Buen día. Pues volvemos hoy, otro lunes más, con otro tutorial de la FUSE, de la FIUS. En esta vez os traigo unos adornitos realizados con estas bolitas, son de decorar las uñas, de estos tarritos que vienen, con bolitas muy pequeñitas, muy pequeñitas, para decorar las uñas. Y ya veis, realicé un adornito y una seta con un colgante, puede ser un llavero, un colgante, yo en este caso tengo estos de los colgantes, que antes era de los móviles, pero ahora es para colgar en el bolso. Hice este otro con el nombre, como veis aquí, el nombre realizado en plástico, transparente, en la DIMO, en la DIMO digital. No sé si lo podéis apreciar bien. A ver, vamos a hacer un zoom. Ahí. Bueno, pues le puse el nombre a este colgantito y a este corazón también, a este le puse el mío. Y están realizados con la DIMO digital, una luna, una flor, la estrella, el corazón, el osito, que luego le puse los bordes, ya veréis como lo hice. Y esta es la presentación y pasamos ahora mismo al paso a paso. Bueno, pues en el paso a paso vamos a necesitar, como siempre, el plástico, la FUS, la FUS, y vamos a necesitar los cortapastas, o cortagalletas, o como queráis llamarlo. Ya veis cuantos tengo yo, un osito, flores, estrellas, luna, elefante, y luego tengo también dos corazones distintos. Estos cortapastas los hay en plástico también, pero recordad que tiene que ser en metal para que, si no, el plástico con la FUS se va a derretir. Bueno, pues, quería deciros que en estos cortapastas que son lisos no tendremos problema con lo que es la rueda dentada de la FUS. Perfectamente vamos a poder hacerlo. Pero el problema lo vamos a tener cuando queramos hacer algo así. Algo así como esta flor, tan pequeñita, y con tanto recoveco, va a ser imposible que nuestra FUS con esta ruedecita nos vaya haciendo estas formas así, tan pequeñitas. Perdón que estoy fuera de cama. Tan pequeñitas. Por lo tanto, he hecho varias pruebas y he estado investigando y hay una forma de hacerlo. Sabéis que la FUSE, la FUSE, viene con esta puntita que es para cortar, para rasgar lo que es el plástico. Bueno, pues, con esta puntita vamos a hacer la fusión de estos bordecitos que son imposibles con la rueda. Yo os voy a dar el paso a paso, pero es para que lo sepáis. Bien, pues, vamos a comenzar con un trocito que tengo yo de plástico por aquí. Se me cortó antes, estaba grabando y se me cortó la grabación. Tenéis que perdonar, ya estaba fusionando el... Bueno, yo voy a hacer la seta. La setita esta. Entonces la vamos a poner en el plástico. Cogemos nuestra herramienta. Yo ya tengo fusionado, como podéis ver ahí, porque se me cortó, ya os digo, la grabación. Y vamos a comenzar a fusionar alrededor. Aquí no tenemos problema ninguno porque es bastante liso lo que es el contorno. Y vamos a dejar este trocito sin fusionar para meter dentro lo que queramos meter. Pues bien, ya he cortado un poquito el contorno. De momento es transparente, no lo veis allá muy bien. Cuando tenga las cositas dentro ya lo veréis mejor. Vamos, aquí no tiene abierto. Vamos a abrir. Aquí no está abierto el plástico. Lo abrimos. Bien, vamos a pensar que vamos a meter dentro. Voy a meter unas estrellitas. Yo para meter dentro, os aconsejo tener un tubito de estos. Entonces metéis dentro del tubito lo que queráis meter dentro y es muy fácil de... Para abrir, veréis que yo... ¿Cómo lo hago? Yo voy a meter lo que son las tijeras, estas pequeñas dentro y así me facilita muchísimo el trabajo. Voy a meter unas estrellitas. Así, unas pocas... Uy, se me fue el... el tarro para adentro. Bien, y con las tijeras pues me voy ayudando de poner... de irlas metiendo donde yo quiera. Para un lado, para el otro. Cuando hay recovecos es muy práctico. Ya veis. Quedaron muy... Volvemos a meter la tijera y vamos poniéndolas como nos guste. Si se nos salen no pasa nada. Luego las recogemos. Bien. Vamos a poner ahora lo que es el tallo. Jolín, que no se quiera mover, eh. En lo que es el tallo vamos a meter unas lentejuelas. Bueno, vamos a traer el lentecito por aquí. Y vamos a meter, veis lo que os digo que nos... es mejor que nos ayudemos de lo que son las tijeras. para que nos abra y poder ir metiendo dentro que es mejor meterlas en el tubito ese, como os digo. La verdad que sí. Y vamos a meterlas en el tubito y luego... Bueno, ahí tenemos ya unas cuantas lentejuelas. Metemos el resto aquí dentro que nos han caído. Después las estrellitas las recogemos. bien, pues como veis, ya tenemos aquí lo que le queremos poner. Y ahora vamos a coger... vamos a cerrar esto para que no nos caiga. vamos a retirar para ahí. Vamos a coger el molde y lo posicionamos en el lugar que queremos fusionar. ya. Voy a poneros aquí. Vamos a coger la Fuse la Fuse y vamos poco a poco fusionando. Ahí está. Ya lo tenemos. Recordar que la Fuse debe estar bien caliente. Vamos a recortar el exceso de plástico. Bueno, y como veis ya tenemos lo que es la setita terminada. A ver si la podéis ver bien. Ahí está. Podemos hacerle un agujerito para un colgante o podemos dejarla así. En este caso la dejo así. El tip que os quería dar de los cortapastas a ver los cortapastas que los tengo por aquí yo los guardo en una cajita y los tengo por aquí tengo todo junto aquí. Bueno pues era lo que os quería decir antes era el pequeñito ¿no? Era una de las pequeñitas de ese. Ya. Vamos a hacer eso. Que cuando nos encontramos con este problema o si por ejemplo imaginaros que queremos plastificar esta flor. Bueno pues si queremos plastificar esta flor a ver a ver si podemos aprovechar creo que sí aquí ahí bueno pues con la rueda de la fuse va a ser prácticamente imposible posible lo es pero demasiado difícil contornear esta flor y esta porque vamos a probar aquí mirar ya la fuse no nos da para girar en lo que es las curvas no nos da entonces vamos a quitarle la punta a la fuse como os dije antes siempre sin tocarla porque está eso nos quema esta como está fría la podemos tocar pero ojo no tocar la punta de la herramienta porque está quemando y si estáis mucho tiempo con la punta en la mano se calienta eso tiene que ser un movimiento rápido ahora dejamos calentar la punta y vamos a hacer primero lo que es esta florecita a ver como nos queda yo estoy experimentando a la vez que os estoy enseñando no sé como quedará si lo hacemos aquí directamente nos va a romper por lo tanto vamos a poner como os dije vamos a poner dos hojitas en mi caso son de una libreta dos hojas y vamos a tratar de fusionar que no nos rompa vamos a ver como como nos sale bueno vamos a coger ya la herramienta y con la punta la punta que viene para para cortar el plástico tenemos que hacer movimientos de lado y movimientos rápidos sin apretar mucho lo que es el plástico si no nos rompe no apretemos mucho lo que es el plástico para que no nos rompa despacito pero sin calcar mucho bueno aquí ya veis ya me pasé hay que ir con cuidadito por los bordes y sin calcar ahí estamos sin pasarnos bien vamos a ver si ha fusionado por aquí sí por aquí también y por ahí también vamos a ir cortando y no cortar hasta el borde dejar siempre un margen dando la forma de la flor y dejando siempre un margen por donde ha fusionado porque si cortamos entonces se nos va a romper luego ya os digo que podemos dar un borde todo alrededor o de stickles o del producto que os enseñé antes el liquid pearls tiene que ser con una boquilla muy finita porque hay algunos de estos liquid pearls que no traen no traen el el dosificador con la boquilla y entonces no hacen no hacen el contorno finito y queda feo tiene que ser una boquilla muy finita para que quede bonito y y podamos disimular estos bordes que a lo mejor nos quedan un poco todo es cogerle es la práctica todo es cogerle ya veis que ha fusionado bien los bordes y ha quedado perfecta la flor ya veis otro adornito más que tenemos para nuestros proyectos esto podíamos poner esta flor dentro de otra forma yo la estoy enseñando así para que veáis el efecto que queremos hacer vamos ahora a hacer lo que es la flor esta recordar que tenemos que pasar rápido y sin apretar demasiado lo que es la herramienta tenemos simplemente que contornear un poquito de lado y sin apretar demasiado la herramienta un poquito un poquito si tenéis que apretar pero no mucho ya vamos a ir dando la vuelta al papel así todo el contorno con la herramienta un poco de lado y despacio y yo he contorneado todo el contorno no he dejado nada para meter para meter dentro perdonadme vamos con un trocito de estos que tengo por aquí tenemos que dejar un trozo abierto para meterle algún adornito dentro eso sí no os olvidéis como yo esta parte del vídeo no la voy a cortar para que veáis que yo también yo soy el despiste en persona así que si veis alguno de mis vídeos o alguna cosita rara no os extrañéis bueno vamos a dejar dos pétalos por ahí más o menos o tres porque esta es muy pequeñita tres pétalos para meter los adornos dentro bueno si veis ahora al sacar el molde que dejamos algo atrás pues repasamos no pasa nada sin calcar demasiado se me está ocurriendo que hasta podemos hacer un dibujo a mano así no sé cómo quedaría pero una forma a mano alzada ya veis que este ha fusionado perfectamente todo es cogerle el truquillo a lo que es la punta esta no hay que calcar demasiado la herramienta de lado veréis veréis que si lo hacéis queda resultado y casi para estas cosas pequeñitas casi mejor que la que la rueda dentada lo que pasa que la rueda dentada tiene un mejor acabado es como si fuera un cosido y este no tiene tan acabado tan tan bonito bueno pues vamos a coger del azul en este caso del azul uy y vamos a ir metiendo dentro las perlitas que tanto me gustan a mí de estas de decoración de las uñas y me ha caído todo en la mesa bueno es que esto es cosa tan pequeñita que es muy difícil de vamos a recoger ahí un poco que se han caído todas bueno son tan pequeñitas estas creo que no nos van a llegar vamos a echar unas poquitas más a ver así así a ver ahora ahora si nos llega bien vamos a coger el molde y lo ponemos donde habíamos quedado intentando que no nos salgan las bolitas que son muy rebeldes estas bolitas ahí a ver si no nos salen creo que ahora no bien y vamos a terminar lo que hemos empezado ahí bien pues sin pasarnos ahí lo tenemos no le volvemos a insistir por si no rompe y ya tenemos nuestra formita como podéis ver ahora solo he recortado y no me ha caído todo las bolitas estas hay que cerrar el botecito porque si no llovéis son muy rebeldes vamos vamos a cerrar el bote para que no nos vuelvan a caer vamos a recortar lo que es el contorno con un pequeño margen y ahora y ahora alrededor pues podemos ponerle lo que os digo estiques y nos queda la formita mejor definida que si fuera con la rueda dentada porque esta es una forma tan pequeñita que la rueda dentada no puede definirla tan bien como la puntita esta y es una forma de hacer adornos más pequeñitos que la fuse no nos permitiría aquí tenemos la florecita tiene una formita así desigual pero muy chuli esto lo podemos acompañar ponerle aquí en el medio otro adornito lo podemos acompañar con otros adornos vamos a hacer ahora un colgante en forma de estrella vamos a fusionar el contorno con mucho cuidado porque esta estrellita tiene recovecos pero bueno vamos fusionando poco a poco intentamos que se nos mueva lo menos posible para que salga bien despacio por todo el contorno así y luego dejaremos abierta dos puntitas ahí para poder meter los adornos bien ahora quitamos lo que es el molde y vamos repasando si vemos que no ha fusionado en algún lado despacito con cuidado no pararnos mucho mucho con la herramienta porque si no ya sabéis que si nos paramos mucho con la herramienta nos va a perforar el plástico repasamos simplemente donde vemos que no que no ha fusionado bien y ya está creo que por el resto está aquí un poquito a lo mejor por si acaso para que no nos salga bien pues ahora vamos a recortar lo que es el contorno ya bien recortadito para que nos quede con la forma de la estrella que nos Vamos a cerrar ahora lo que es aquí Vamos a poner el cortador de pasta y vamos a retirar las perlitas y vamos a poner el cortador cogemos la herramienta la fuse y vamos a fusionar bien ese trocito ya está vamos a repasar aquí y ya ahora creo que sí vamos a mirar que quedará bien listo vamos a recortar y ya tenemos la estrellita vamos a quitarle este pico que está aquí muy pronunciado y este también y este también bien pues ya la tenemos ahora vamos a hacerle un agujerín aquí arriba por aquí ahí vamos a coger la la crocadail vamos a hacer el agujero yo hago el pequeñito yo hago el de un octavo de pulgada y lo hacemos arriba a ver no sé si me podéis ver ahí lo tenéis lo veis verdad pues ahí está bien ahora vamos a coger una un ajelep y lo voy a coger en un azulito también de los chiquititos en este caso porque es el agujero más pequeñito el que le hice lo metemos bien ahí y ahora vamos a cerrar ahora vamos a cerrar ya está guardando la herramienta ya veis a ver si veis voy a cerrar el cajón ahí ahí lo veis bien pues ahora el siguiente paso que vamos a hacer va a ser ponerle la una anillita y el colgante si queréis hacer llavero pues ya sabéis que le ponéis el el del llavero yo porque para el llavero también me sirve este y entonces ahora como lo de los móviles ya no se lleva hay que utilizarlos y vamos a coger una anilla esta es muy grande ¿te parece? ¿te parece? ¿no? o no 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 será muy grande cogemos una anillita la veis ¿no? sí y vamos a coger dos alicates que yo tengo dos de estos pequeñajos del chino pero me hacen la función perfectamente y vamos a abrir la anilla la sujetamos con uno y con la otra abrimos lo que es la anilla vamos a ponerle el adorno el adorno que acabamos de crear y vamos a ponerle el colgante y cerramos la anilla bien cerradita y bien pegadita y ya la tenemos ya tenemos nuestro colgante realizado ya veis queda perfecto y precioso con cualquier forma le podéis poner el nombre dentro podéis troquelar el nombre de la persona que dentro y ponerlo dentro del plástico o hacerlo como yo lo hice yo lo pegué por fuera ya veis yo lo pegué por fuera y queda transparente pero bueno también se puede poner por dentro troquelado o escrito y luego reportado bueno pues ya veis que preciosidades se hacen con la fuse con la fuse adornos para nuestros proyectos para nuestros álbumes para lo que queramos y colgantes y llaveros personalizados y para hacer regalitos para lo que queramos bueno pues espero que os haya gustado el tutorial y nos vemos el próximo lunes muchas gracias a todos y a todas por verme y hasta la próxima chao chao chao